Instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y sangre, con el cual iba a perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz y a confiar así a su esposa, la Iglesia, el memorial de su muerte y resolución, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de caridad, marquete pascual, en el cual se come a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria venidera. Con estas palabras se enaltecen a un mismo tiempo el sacrificio que pertenece a la esencia de la misa que se celebra cada día y el sacramento del que participan los fieles por la sagrada comunión, comiendo la carne y bebiendo la sangre de Cristo, recibiendo la gracia, que es anticipación de la vida eterna y la medicina de la inmortalidad, conforme a las palabras del Señor. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene la vida eterna y yo le resucitaré en el último día. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros en el reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los hombres que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbanos tu hermano. Amén. Oremos. Oh Dios, que por el misterio pascual de tu unigénito, realizaste la redención de los hombres, concédenos por tu bondad, experimentar el aumento continuo de tu salvación, a quienes celebrando los sacramentos, proclamamos con fe la muerte y resurrección de Cristo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar. Sea por siempre bendito y alamado. Amén. Amén.